¡A bailar San Simón! ¡A bailar San Simón! ¡A bailar San Simón! ¡Escucha, es cocha señores! ¡Bailar San Simón! ¡A bailar San Simón! ¡A bailar San Simón! Quien está aquí presente, la juventud, para toda la gente, la juventud, 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 que canta malalco. ¡Escucha, escucha señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!